Derby catalán acabó de una forma impensable el Barcelona, se proclamaba campeón de la liga y como tal lo celebró con un coro en el centro del campo sobre el césped del español y a los 5 minutos de empezar la celebración los jugadores tuvieron que echar a correr hacia el vestuario porque un grupo numeroso de personas que estaban en la grada bajaron al césped con intención de enfrentarse a los futbolistas azul grande. Se vieron momentos de mucha tensión, ya antes de pitar el colegiado a los culés empezaron a festejar el título en el banquillo y la temperatura en la grada subió. De hecho, los jugadores de ambos equipos, no solo del Barcelona, abandonaron a toda prisa el césped y los aficionados situados en la zona donde está la grada de animación invadieron el campo e intentaron acceder al túnel del vestuario. Incluso la policía tuvo que pedir por megafonía que abandonasen el terreno de juego si no querían que hiciesen uso de la fuerza. Los radicales rompieron la valla detrás de la portería y provocaron varios desperfectos. La seguridad del campo intentó mantener a raya al grupo que invadió el campo del juego pero consiguieron acercarse al túnel de los vestuarios. La seguridad del partido tardó un par de minutos en disolver el grupo y los jugadores del barca se levantaron en un gran coro en el centro del campo del juego. Cuando algunos de ellos se percataron de la invasión del campo que se estaba produciendo desde uno de los del fondo, rápidamente el grupo de futbolistas y el staff técnico se dirigieron al vestuario mientras la seguridad del estadio cerraba la fila sobre ellos. Había mucha desesperación, un clima verdaderamente terrible y después de una primera acometida, el grupo de aficionados que había saltado al campo se regrupó y volvió a cargar contra el túnel del vestuario, bloqueado por los escudos de la policía por la integridad de los jugadores garantizados. Los cuerpos de seguridad pudieron despejar el campo mientras la megafonía pedía reiteradamente que todas las personas abandonen el campo del juego. Una celebración como cualquier otra pero que se transformó en pesadilla para todos. Pero luego, los festejos continuaron en los vestuarios con total normalidad donde se pudo evitar todo tipo de situaciones desagradables. Me gustaría escuchar tu opinión en la caja de comentarios y no olvides suscribirte al canal, dejar tu me gusta y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!